Hola amigos, vamos a empezar a subir la antena aquí en el microondas. Mucha gente lo conoce con el nombre del microondas. En la antigüedad había una persona en la parte más alta del punto, el cual alertaba sobre las embarcaciones que llegaban y que querían entrar al puerto de Guaymas. Fiel, aprendí haciendo hiking. Dice que no debo confiar ni en las piedras ni en las mujeres. Ten cuidado brother, estas madres. Pueden rodar en cualquier momento. ¡Oh, choder tío! ¡Cuidado! Mira el black Que puto mierda Black Quiero correr wey aquí Moriré El sacrificio para llegar al paraíso Mi bello puerto Mi bella ciudad Mi bello hogar Dorote Negro Oshorit El área de la bahía de Guaymas Las playitas y escondido Costa Azul El centro El Calichi El Cerro Gandareño que está aquí enfrente El cañón de la antena El Foviste Miramar San Carlos La playa de San Francisco Guaymas Norte Vamos a ver la antena Wow Wow Más Más Ok, ok. Hola amigos, vamos a empezar a subir la antena aquí en el microondas con mis amigos Oye, hasta allá dejé una parte de mi vestuario, vamos, se me abrió la mochila Ya casi Estamos otra vez en otra aventura, ahora estamos en la cima del cerro microondas En esa ahí arriba, es que el pedo es que esto está muy flojo No, no jalo ¿Te quieres subir tú? Explorando con Manuel Lo logramos amigos, ahora sí abrí, no mames, está muy cardíaco esto Jálame Mira, hasta mis guayas todavía Es la primera Lo va a ver Hay que correr el riesgo Casi que hayas sentado en el cactus Está bien Manuel ¿Estás bien Manuel? Por ahí pasa, por ahí, por ahí, sí. Sabía que ese cactus no me estaba mintiendo. Va a ser bien cabrón. Wow, 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 está un poco suelto ahí, eh. Esto se va a descontrolar, carnal. Wey. Hay que tener un chingo de tiempo aquí, lo vamos a dejar entonces, que nos sirva de guía. Mario, Manuel, no te voy a echar, pensé que te iba a ser molida. Ya viste esa madre, como está aquí, así acá. Cuidado con eso, esto suelto. Oye, es que te iba a bajar el modelo, wey. Jajaja. 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 Pues no defiendas. Jajaja. 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 El gringo final. El gringo final. ¡Suscríbete al canal!